bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag llegó la pampara para 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 que lo que lo que ayer no hice vídeo porque estaba cansado trabajé muchísimo hoy trabaja muchísimo también esto es un vídeo que grabé ayer pero estaba tan cansado que no lo subí para ustedes qué pasa estábamos haciendo di veo la mano hay que subir los vídeos buenos también los malos la experiencia estábamos haciendo di veo y haciendo mazmorras al mismo tiempo si las hallaban o con bichos pues hay él por estar descoordinados no pasó algo loco así que no lo voy a contar mucho estamos en zona negra haciendo di veo recogimos bastante luz no fue bien conseguimos garra prestas 7 7 algunas cosas por ahí la vendimos y todo eso seguimos nuestra jornada y no pasó estos y que estos esto que está aquí así que no te muevas de tu asiento no olvides suscribirte dale like comentar dale like al vídeo siempre denle mucho like a los vídeos por favor ya que eso me ayuda a que mis vídeos se posicionen más en youtube así que muchísimas gracias por eso si quieres unirte el cartel de cali puedes mandar tu aplicación no necesitamos ningún requisito te aceptamos como sea así que bienvenidos vamos con el vídeo hay monedas hay citado aquí está aquí está aquí está aquí está aquí vamos vamos está aquí está aquí está aquí 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos no 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 tú no te vas agarrenlo agarren los diablos no tengo habilidad no tengo habilidad no te vas perfectionista ni a retro chao ya esté amor 보� hacia abajo un árbol de res me ha invertido enLEgo no me importa acción abasto ha veremos vamos 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 ¡Diablo! Casi no lo cagamos. Sí, hay gente. Cuidado con los bichos. Está bien, está bien, está bien. Sepárense, sepárense. Por aquí, por aquí. Si quieren ponen por aquí. Vamos, vamos, rápido. Síganme a mí, síganme a mí. Vamos a esconder. Vamos a esconder por aquí. Suba, 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 suba. ¡Diablo! Casi no lo llevamos al cabrón, loco. Esos castellitos son nuestros... Escondidos. Sí, pero lo que tienen techo rojo no se puede entrar. Nosotros sí. Eviten los bichos, eviten los bichos. Joder, el tío. Casi no lo llevamos al cabrón. Una blot, una blot, una blot. Voy a poner tu res. Me tienen a mí. ¿También? Se bajaron, me encontraron. ¿Qué muchas veces se comen los bichos, chicos? Porque a mí me están malgando. No, 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 no. No es eso, sino que bajó uno de lanza y amarró en uno. O sea, se bajó primero el caballo, uno de distancia, y luego el de lanza, así, me metió más allá. Ya lo escribí, ya lo escribí. Cuando cruces, cuando cruces, vete. Me congeló, me congeló. Música. Casa Titina, ven por aquí, ven por esta esquina, coge por la izquierda. Ahí está, estoy que me pegan y me vuelven chicoca. Vamos a pasar acá, por la izquierda. El más paso, el más paso, viene a la pata. ¿Viene por ti? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son? ¿Un solo? Vengo uno solo. Ok, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven hacia donde a mí. Ven hacia donde a mí. Ya lo que te siga, no es del cabrón. Que venga. Súbete. No, él tira, él tira, salí por delante, míralo, ahí está. Está bien. Él tira, salí por delante. Porque él tiene una vaina para dejarlo congelado. Está bien, está bien. Sigue por ahí, evita los bichos, evita los bichos. No vuelvo a ir a... Ancho, abre ancho, abre ancho, abre ancho. Te van a coger eso, a ver. ¿A quién, muchachos? Sí, la pampara. Ay, me agarraron a mí, con todo. Sí, la pampara, loco. Me agarraron, me agarraron. Sí, la pampara, yo sí, la pampara. Sí, sí, tira veneno, tira veneno, tira veneno. Tira más, tira más, tira más, hijoputa. No, no van a poder. Caballo, acelera, coño. Ya se te fue el miedo. ¡Acelera, caballito! ¡Yija! Es que ustedes tienen que ver más para chiquitos. Yo siempre le doy a la N cuando estoy corriendo, para saber que no me como nada. A mí no me agarran ni cagando leche. No, es que a mí, cuando me metí de frente, cuando los esquivé, había otro allá y me mandó un barril y ahí quede quieto. Ajá, hay uno con garra presta que se me lanza. A ver, ellos le dicen por dónde iba a ir y ahí agarraron. A mí, uff, ya. No me ha hecho loco, esto te encendió, no me ha hecho. No, men, yo me escapé, yo me escapé. ¿Te escapaste, Willy, también? Sí, pero es que estoy en el... Trata de comer otra ruta. Ellos están por ahí, están de este lado, están en Battle of Meward, ellos están aquí también. Yo lo perdí, chicos, ¿sabes yo? Es que, chicos, cuando ellos se apegan, si ellos se apegan en el medio, usted coge otra dirección, no le cruce ni cerca, ¿me entiende? No pueden cogerle cerca, no pueden cogerle cerca. Vamos a ver qué tal la persecución. Diablo, me metí todos los bichos. Él está mirando el mapita. Ya, yo estoy aquí en Artur Res. Papito, no me quiero morir. Cagándole. El corazón estaba a 800. Tengo que limpiarle la caca al caballo, está llena de miel. Bueno, chicos, como pudieron ver, solamente así me pude escapar y fue porque tenía la pampara de la pampara. Tenía la pampara, prendí ese caballo. Diablo, pero sí, chicos, los demás murieron. Ay, Willy Titi, Nayar. R.I.P. Bueno, chicos, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Chao, chao.